Título anterior, Los Testigos En cumplimiento de la última promesa de Cristo a sus apóstoles, el Espíritu Santo desciende sobre sus seguidores, empoderándolos con grande nuevo y dones sobrenaturales. ¡Estoy curado! ¡Miren! ¡Puedo caminar! A consecuencia de ello, el número de seguidores aumenta, y lo mismo sucede con los celos que provocan en los fariseos. Es hora de poner fin a este desastre, sea como sea. En medio de gran oposición y persecución, la iglesia se dispersa por las regiones contiguas, donde sigue difundiendo el Evangelio, incluso entre personas no judías. ¿Usted cree con todo su corazón? Estoy convencido de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Desesperados por ponerle alto a la expansión del cristianismo, los fariseos encomiendan la tarea a uno de los suyos, Saulo de Tarso. ¡Llévenselos a la cárcel! ¡A todos! Quien con gran entusiasmo promete apresar hasta el último creyente, hasta que un encuentro inesperado lo transforma por completo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, ¿los rumores son ciertos? Ni más ni menos. No lo entiendo. Con lo entregado que estaba nuestra causa. Con lo entusiasta que era. Justamente. Sólo es entusiasta. Y es apasionado. Y es precisamente por eso que... Debemos detenerlo antes de que tenga oportunidad de ocasionarnos problemas. Debemos encontrar a Saulo. Y debemos hacerlo pronto. Y... Nada. No aparece. Estas casas. Revísenlas. De inmediato. Ya está. Bien. Estamos listos. ¿Órdenes del gobernador? ¿Este hombre ha de ser peligroso? Soldados. Por favor, ten cuidado. No te preocupes. Dios está con nosotros. Estaremos bien. Por orden del gobernador, abran la puerta. ¡Ya! Busquen en toda la casa. Sí, mi capitán. ¡Aquí arriba! ¿Qué onda? ¡Quítate! Por esta puerta no pasará. No mientras yo la custodie. Esa casa de ahí. Tranquilo. ¡Abran la puerta! ¡Ah! ¡Abran! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Deprisa! Por orden del gobernador, abran esta puerta. Sí, sí. Un momento. Aguántanos. Es que... ¡Abran! ¡Ya mismo! ¡Gana tiempo! Sí, voy. Rápido. ¡Date prisa! ¡Dije que abran! No, lo siento. Es que estaba... ¡Muévete! Busquen ahí. Por favor, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es esto? ¿Qué buscan? ¡Quítate! Si tan solo me dicen qué buscan, puedo ayudar. Silencio. Aléjate de esa ventana. Si me explican qué necesitan, a lo mejor... ¡Te dije que te calles! Tranquilo. ¿Y? Tranquilo. Nada. No hay nadie más en la casa. Vámonos. ¡Uf! Que Dios te guarde, Saúl. Que Dios te acompañe y te guarde. ¡Señor! 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 Saulo no dejó pasar oportunidad para contarles a todos su historia. De cómo el mismísimo Jesús, resucitado, lo detuvo en seco cuando se disponía a perseguir a nuestra gente. De cómo llegó a la conclusión de que Jesús era, sin duda, el Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso sus compañeros, los fariseos, querían capturarlo. ¿Capturarlo? ¿Capturarlo? El Saulo representaba una amenaza para su causa. Querían silenciarlo, deshacerse de él, matarlo. Créanme que la vida de Saulo dio un vuelco total. Se convirtió de la noche a la mañana en un fugitivo. Como no podía regresar a su casa, buscó refugio entre sus compañeros de fe, en Jerusalén, esperando que lo acogieran. Jesucristo nos preparó al decirnos, si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. En el mundo tendrán tribulación, pero tengan buen ánimo, porque yo vencí al mundo. Y sabemos que esto es cierto, porque tras su muerte en la cruz, fiel a su palabra, el Señor resucitó de la tumba. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Es Saulo. Tiene uno de nosotros que retratarnos. ¡Hoyan! Es él. Es Saulo de Tarso. Es Saulo de Tarso. ¡Es él! ¡Es Saulo de Tarso! ¡Saulo de... ¡No teman! ¡Por favor! Es el que allanó nuestras viviendas, el que encarceló a nuestros hermanos. ¡No soy el mismo hombre! ¡Sí lo es! ¡Yo estuve ahí! ¡Yo! ¡Pero miren! No hay soldados. Parece que viene solo. ¡No hay soldados! ¡Estoy aquí solo! ¡Pero eso cambiará! ¡Sígueme! ¿Tú mismo lo trajiste acá? Está en el otro cuarto. ¿En el otro? Parnavás, ¿pero cómo se te ocurre? ¿Te das cuenta de quién es este hombre? Lo escuché hablar en Damasco. Sobre Cristo. Sé quién era. Sé quién era antes de conocer a nuestro Señor. ¿De conocer a? Sí, al Señor, a nuestro Señor, rumbo a Damasco, adonde se dirigía a perseguir a nuestros hermanos. Pedro, ese hombre tiene la sangre de nuestros hermanos en sus manos. ¡Es culpable! No obstante, ¿perdonado? ¿Tanto les cuesta creer que Dios es capaz de perdonar a un hombre tan culpable como yo? Tengo sangre en mis manos. Sin embargo, Jesús se me apareció. ¡A mí! ¡Me habló a mí! ¡Me transformó! Y ahora, haré lo que sea necesario para hablarle de Él a los demás. ¡Lo que sea necesario! Ahí estaba, un hombre cambiado para siempre. Nunca había visto algo semejante. ¿Cómo iba a negarle Pedro su confianza? A fin de cuentas, ¿acaso el Señor mismo no le había perdonado a él su traición? Saulo era prácticamente imparable. Y lo vi. Vi al propio Jesús. A un hombre que me constaba que había sido crucificado. A un hombre cuyo nombre había repudiado. Un hombre que ahora sé que es el mismísimo Hijo de Dios. Y estoy listo para sufrir lo que sea en su nombre. Tiene que ser verdad. ¡No cabe duda! ¿Y por qué lo afirmas? Porque este es Saulo. Todos sabemos cómo se había ensañado contra los seguidores de Jesús. No obstante, aquí está. Le ha dado la espalda a todo aquello por lo que se esforzó toda la vida. ¡Tiene que ser cierto! Cuéntanos más, Saulo. Por favor. Me alegra que estés tan dispuesto a sufrir por ese tal Jesús. Porque te garantizo que... así será. ¿Y entonces nos damos la vuelta y nos marchamos? ¿Ah? No. Nos damos la vuelta. Y dejamos que alguien más se encargue del trabajo sucio. Esperaremos hasta que estés solo. ¿Van a apresar a Pablo? Debo avisarle a Pedro. ¡Tarzo! Es por tu propia seguridad y... Mi seguridad me tiene sin cuidado. Pero nosotros no. Es que no entienden. Hay... Hay gente presa, gente que ha muerto por mi culpa. Y justamente por eso debemos ser cuidadosos. La gente sabe quién eres. En cuanto escuchen tu relato, calará hondo en el corazón de muchos, quizás incluso de otros como tú. Los fariseos lo saben y quieren detenerte. Saulo, eres una amenaza para ellos. Ir a Tarso es por tu bien. Pero yo... Y también por el de los demás creyentes. Al menos por ahora. Debemos pelear sus batallas. A su manera. No a la nuestra. Que Dios te acompañe, Saulo. Con la conversión de Saulo, los creyentes gozaron de un periodo de paz. Y con esa paz, nuestros números aumentaron. Pero no solo entre los judíos. Para nuestra enorme alegría, el mensaje de Jesús fue recibido por judíos. Y no judíos por igual. Sin importar su origen, religión o raza. Cristo era para todos. Y a todos los acogía. Es lo que predijo el profeta Joel. En los últimos días, Dios dijo, Derramaré mi espíritu sobre todo en... Tras el bautismo de Jesús, Juan dijo que vio descender el espíritu. Ya ven, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Y después Jesús dijo, Llegará el día en que los verdaderos adoradores... Jesús dijo, Ve y tu Hijo vivirá. Y mientras ese hombre... Jesús le dijo al hombre que se levantara y anduviera. Y ni bien pronunció esas palabras, el hombre se levantó. Increíble. Siguen y siguen creciendo. Y siguen viniendo cada día más personas, Barnabás. Tal como lo dijo el Señor, la cosecha es mucha. Y así es. Pero los obreros... Necesitamos ayuda, Barnabás. Alguien que pueda adistrarlos. En realidad, alguien que pueda enseñarnos a todos. Entiendo lo que dices. Si tan solo tuviéramos más ayuda... Si tan solo alguien... ¿Barnabás? ¡Barnabás! ¿A dónde... ¿A dónde vas? ¿Quién? ¿Yo? ¡Me voy! Pero si acabas de llegar, viniste a traer ayuda. Y es eso precisamente lo que iré a traer, querido hermano mío. Voy a traerles la ayuda que tanto necesitan. Estoy buscando a Saulo. Él está por ahí. ¡Ajá! ¡Saulo! ¿Barnabás? ¡Barnabás! ¡Qué bueno verte! ¿Qué haces por acá? Buscándote a ti, naturalmente. ¿Y tú? ¿Estás... ¿Estás... remendando tiendas? ¿Debo trabajar? Al menos, mientras espero a que Dios me dé instrucciones. Y ya te las tengo. Síganme, y los haré pescadores de hombres. Es hora de una buena pesca, hermano. ¡Vamos! Pero, ah, no puedo volver a Jerusalén. No vamos a Jerusalén. Vamos a... Antioquia. A los gentiles. ¿A los gentiles? Sí, así es. Te sorprenderás, hermano mío. Dios ha echado sus redes. Y la pesca es verdaderamente impresionante. Que las dificultades, la soledad... Durante un año, Saulo y Barnabás permanecieron en Antioquía adiestrando los conversos, que cada vez eran más. Llegamos a ser tantos que los habitantes del lugar nos pusieron un nombre. Sí, sé de muchos de esos nombres. Ja, ja, ja. Como... Creo que se refería a nombres en serio, no a los insultos. Ey, échame una mano. Ah, sí. Cristianos. Así nos llamaban. Claro. Seguidores de Cristo. Entonces, ¿los aceptaban? Bueno, la gente sí. Pero las autoridades, no. La persecución siempre estaba a nuestras puertas. Había llegado el momento de que Herodes volviera a atacarnos. Azuzado por nuestros antiguos enemigos. Están arrestando gente por toda la ciudad. Lo que digo es que es cuestión de tiempo y las autoridades vendrán por nosotros. Ya les dije que no vengan aquí sin avisar. ¡Pedro! ¡Pedro! Intenté detenerlos. ¿Qué sucede? ¿Hay algún problema? Es Santiago. ¿Santiago? ¿Qué pasa con Santiago? Lo arrestaron. ¿Lo arrestaron? Lo arrestaron. Santiago. ¿Qué? Se los había advertido. Les había advertido que nada ni nadie detendría a Herodes a Gripa. ¡Nada ni nadie! Ya saben qué hacer. No pueden detenernos. No pueden detener la obra de Dios. Sería como pretender detener la lluvia. Mi señor, me presento ante ti. Él no le dio. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Santiago. ¡Tú lo viste! Está muerto. Pero no su religión. Nos enteramos de que sus mentiras sediciosas se están esparciendo, más allá de nuestros hermanos judíos. ¿A qué te refieres? Esa religión, Herodes, la están enseñando por todas partes, a todos. Samaria, Jope, Antioquía, hasta a los griegos se la están enseñando. Y si piensas que estos cristianos son una espina en el costado ahora, ni pensar en lo que será a medida que crezcan en número, por culpa de estos gentiles. Soy todo oídos. Santiago no era su único líder. Hay otro más. El pescador, ese al que llaman... ¡Pedro! ¡Ahora han arrestado a Pedro! ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Dónde? Tenemos que avisar a los demás. Díganles que se reúnan aquí. Yo correré la voz. Andrés, vámonos. Oh, Juan. Pedro. Puede que Herodes nos haya encadenado, pero ni cadenas ni candados podrán detener el poder de Dios. Oraremos a Dios y confiaremos en que tarde o temprano llegará el milagro. Rosa Padilla, de Cristo. Tenés bien. ¡Gracias por ver el mundo! ¡God. ¿Qué? ¿Qué? Así como lo libraste antes, oramos por Pedro, que en este momento está preso en los calabozos de Herodes. Protégelo, guárdalo, como sea, libéralo. Confiamos en ti, oh Dios, por su liberación. ¿Quién es? Soy yo, Pedro. Rápido, abre la puerta. ¿Quién dijiste que eres? Soy Pedro. ¡Abran la puerta! Pedro. ¿Qué? A la puerta. Pedro está a la puerta. En la... ¿Pero qué dices? Pedro está en la cárcel. Por eso estamos orando por él. Pero es que está ahí afuera. Basta, tranquilízate. Lo que dices es imposible. Les digo que está en la puerta. Está. Juan, ten cuidado. Pedro. Cierren la puerta. ¿Cómo lograste escapar? ¿Qué pasó? Shh. Pedro, ¿pero cómo? Por la mano de Dios. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Un ángel del Señor me sacó de la cárcel. Fue un milagro. Ni siquiera los guardias se dieron cuenta de lo que pasó. Pero... Ahora no tenemos tiempo para explicaciones. Debo abandonar la ciudad. Sin duda se desatarán los problemas apenas se den cuenta. ¿Escapó? ¿Escapó? Ya buscamos por todos los rincones. El portón está cerrado. No pudo haber huido por ahí. Y sin embargo... Lo... Lo siento. Pero... Se escapó. Desapareció. ¡Ejecútenlos! ¡Ya! ¿Qué? ¡No! ¡Por favor! ¡No hicimos nada malo! ¡Por favor! ¡Por favor! Yo acabaré con estos alborotadores, aunque se me vaya en ello la vida. ¡No hicimos nada malo! ¡Por favor! ¡Por favor! Y eso fue precisamente lo que ocurrió. No entiendo. Pero si no acabó con ustedes. No, es cierto. Por el contrario, murió. Hay quien dice que fueron los gusanos. Yo digo... Que fue un acto de Dios. Entonces... Dios lo quitó de en medio a él. No. Pero... Si mataron a Santiago, Pedro ya no estaba. Los demás tuvieron que dispersarse. ¡Huir! Tal vez no acabó con ustedes, pero sí los separó. Habrán sido tiempos muy duros para ustedes. Lo fueron. Pero, por otra parte, cuanto mayor es la oscuridad, hasta la más insignificante lucecita puede verse desde muy lejos. Jesús nos había dicho, los he puesto para que sean luz del mundo, de modo que lleven la salvación a los confines de la tierra. pero eso siempre tuvo su precio. ¡Lo encontramos! ¿A Saulo? ¡A Pablo! Así se hace llamar ahora, por un nombre romano. De modo que... desprecia su nombre judío. Para poder, como le han oído decir, hacerse todo para todos, a fin de conquistar a todos los posibles para... Jesús el Mesías. Engañar a todos los que pueda, diría yo. ¿Y entonces? ¿Dónde está el traidor? En Listra. Pero ahora que murió Herodes, tenemos pocos aliados. Entre las autoridades. Unos pocos, sí. Pero... tenemos a nuestro alcance otros medios. Envía un mensaje a nuestros hermanos fariseos en Listra. Diles que estén atentos a cualquier reunión. Cualquier conmoción. Ahí donde la haya, seguro estará Saulo en pleno alboroto. Pablo. Como te dije, se hace llamar Pablo. Te escuché a la primera. Me da igual como se haga llamar. No me importa si es Saulo, Pablo o César. Envía el mensaje a Listra. Cualquier disturbio que ocasione Pablo en esa ciudad puede resultarnos provechoso. ¡Me sané! ¡Miren! ¡Miren! ¡Puedo! ¡Puedo caminar! ¡Puedo caminar! Lo han sanado. ¡Posible! ¡Pero mira! ¡Mírale! ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? Esos hombres. Yo los vi. Sanaron a este hombre. Por favor. Tiene un hermano que está enfermo. ¿Puedes ayudarlo? Pueblo de Listra. ¡Pueblo de Listra! Por favor. ¡Deténganse! ¡Está sanado! Yo estaba ahí. ¡Lo sanaron! ¡Quieren hablar! ¡Quiero escuchar! ¡Quiero escuchar! ¿Van a hablar? ¡Este hombre que tiene enfrente a ustedes está sano! ¡Mercurio! ¡Se sanó en el nombre de... ¡Mercurio! ¿Qué? ¿Mercurio? Soy... ¡Júpiter! ¡Júpiter! ¡No! ¡Por favor! ¡Obede! ¡Los dioses han descendido a vosotros! ¡Los dioses! ¡Llamen a los sacerdotes! ¡A los sacerdotes de Júpiter! ¡Llamen a los sacerdotes! ¡Llamen a los sacerdotes! ¡Júpiter! 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 ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Júpiter! ¡Muévanse! ¡Hagan espacio! ¿Qué están haciendo? ¡Altos! ¡Deténganse! ¡Déjenlos hablar! ¡He dicho! ¡Déjenlos hablar! ¿Qué hacen? ¿Nos llaman dioses? ¿A nosotros? ¿Como si tuviéramos algo que ver con la curación de este pobre hombre? ¡Son demasiado humildes! ¡Demasiado humildes, oh Mercurio! ¡Permítannos ofrecerles un sacrificio! No fue por nuestra mano que este hombre se encuentra hoy limpio de toda enfermedad. Ni tampoco fue por el poder de Mercurio. Ni por el de Júpiter. ¡Ha tirado a Dios! ¿Qué ha hecho? Pero, ¿por qué? Este hombre se sanó por medio del poder de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿El Hijo de Dios? ¡No! ¡No! ¡Sacrilegio! ¡Apedrenglos! ¡Fuera con ellos! ¡Sacrilegio! ¡Apedrenglos! ¡Fuera con ellos! ¡Sacrilegios! ¡Apedrenglos! ¡Apedrenglos! ¡Fuera con ellos! ¡Fuera con ellos! ¡Fuera con ellos! ¡Fuera! Pablo, Bernabás. Tengo que conseguir ayuda. ¡Fuera con ellos! ¡Vamos! ¡Quiero ver! ¡Asegurarme de que estén muertos! ¡Debemos irnos! Ya, avisemos a Jerusalén que Pablo está muerto de inmediato. ¿Están muertos? Estamos bien. Gracias. Gracias. Eso dirás tú, mi pobre cabeza. Ayúdame a levantarme. Espera. Mejor te caigo. Estoy bien. Tranquilo, Pablo. ¿Adónde vas? ¿Adónde va? Adónde he sido enviado. Háganse cargo de él. Se regresó a la ciudad. Pablo podía ser un poco terco. Más que un poco, al parecer. ¿No estaba malherido? Claro. Sí, llegó casi arrastrándose. Pero ya se imaginarán el impacto que habrá tenido en la gente. Regresó sin más a hablarle a las personas de Jesús. Y lo escucharon. Lo escucharon porque estaba sangrando mientras les hablaba. Pablo no se daba por vencido y animaba a los demás creyentes con su ejemplo. Sean fuertes. Plántense firmes en su fe. Con la confianza de que el propio Jesús está con nosotros. Piensen en el amor que lo motivó a ir a la cruz a morir por cada uno de ustedes. Piensen en eso. Y oren por esa misma fortaleza cuando les sobrevengan tiempos difíciles. Les aseguro que cada insulto, cada piedra, cada dificultad, no puede compararse con la gloria que Dios nos tiene reservada a cada uno de nosotros en el cielo. Y esforcémonos con todo lo que tenemos para compartir ese hogar eterno con la mayoría de personas que podamos. Durante años, Pablo y sus compañeros viajaron de ciudad en ciudad enseñando al creciente número de creyentes, estableciendo líderes y siempre, siempre aprovechando para llevar el mensaje de Jesús a más personas. Mientras tanto, a medida que aumentaba la cantidad de discípulos, aumentaba también la necesidad de supervisión y organización. Eran días emocionantes de muchos retos. Pedro había retornado a Jerusalén y a menudo nos reuníamos a intercambiar anécdotas, a jugar juntos y a hacer todo lo posible por afianzar nuestro creciente movimiento. Lo cual, como lo dije antes, no siempre era recibido con entusiasmo. No hemos hecho mal a nadie. Eso lo decidiremos nosotros, alborotadores que perturban la paz. Como si no tuviéramos otra cosa que hacer que ocuparnos de unos fanáticos religiosos. Enciérrennos toda la noche. Ya mismo. Ya veremos si su Dios se las arregla para librarlos de esta. No sería la primera vez. Esto debería callarlos por un buen rato. A medianoche me levantaré para darte gracias y para alabarte. ¡Que se calle! Eres mi defensor. Tú guías mis caminos, guías mis caminos. ¿Silas? Sigo aquí. Pensé que mi canto te habría ahuyentado. No, no. De aquí no me muevo. Tienes un público cautivo. No me queda más remedio que escucharte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Barnabás me lo había advertido. ¿Ah? Dijo que no parabas nunca. ¡Ja, ja, 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 ja! Es que... ¡Qué par de meses hemos tenido! El Señor ha sido bueno. Tenemos mucho que agradecer. Así es. Te agradeceré a ti, oh Señor. Y entonaré alabanzas a tu nombre. Elevamos nuestra voz en canción No, otra vez Nuestros corazones se regocijan en ti Voy a... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! Me mandará a matar El juez hará que me corten la cabeza ¿Qué pasó? Los presos Se escaparon Soy hombre muerto ¡Alto! ¡No hagan eso! Aquí estamos No se hagan daño ¿Di... Dios? ¿Esto fue obra de Dios? Esa noche El carcelero y toda su familia Abrazaron la fe en Jesús Y al día siguiente Les... les tengo buenas nuevas El juez... Decidió liberarlos ¿Cómo que liberarnos? ¿El magistrado? Sí Y quiere que aprovechen para... Abandonar la ciudad Nos arrestó Siendo ciudadanos romanos Nos condenó Nos mandó a azotar Nos capturó Públicamente ¿Y ahora quiere que nos vayamos En secreto? Miren Ahí va el juez Ahora es amigo de los que mandó a azotar Es que... No tenía ni idea de que fueran ciudadanos romanos Yo... La verdad... Váyanse en paz ¿Qué... qué pasó? ¿Por qué los dejan ir? Anoche Como a medianoche Los dos prisioneros Estaban cantando Vino un terremoto Los muros se desplomaron Yo corrí Desde aquel momento Pablo viajó a muchos otros destinos Corinto Corinto Grecia Siria Lo hizo durante dos años Y Dios bendijo el trabajo de Pablo Con muchos milagros magníficos La curación de enfermedades terribles La liberación de personas que estaban poseídas por malos espíritus Y aunque parezca mentira Y aunque parezca mentira Cosas aún más sorprendentes Así que he aprendido a contentarme Sea cual sea la situación en que me encuentre Aprendí a vivir en abundancia Y también en la escasez En cada estado El Señor me enseñó a contentarme Es para Pablo Y espero que también ustedes puedan hacer lo mismo Como testimonio ante aquellos que no creen en Él Yo nunca dudé Que en todos mis años ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Está muerto? ¿Qué sucedió? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Con Dios ¡Éutico! ¡Éutico! ¡Oh! ¡Es un milagro! ¡Gloria a Dios! ¡Milagro al muerto! ¡Es un milagro! ¡Y ahora está vivo! ¡Es un milagro! ¿Lo vieron? No entiendo Todas esas cosas increíbles que dices que sucedieron Entonces, ¿por qué? ¿La persecución? ¿Los azotes? ¿Por qué estás aquí? Un hombre de noventa años Preso Por... El peligro ¿Peligro? ¿De qué peligro hablas? Míralo Y míranos a nosotros Dime, Pulo ¿Acaso no te está haciendo cambiar oír eso de un hombre de noventa años desarmado para colmo? Me da la impresión De que si cambias a un hombre de adentro, hacia afuera ¡Todo cambia! Ese es justamente el peligro La imposibilidad de los milagros Que se derriben las barreras entre las personas La idea de amar a los enemigos ¡Eso lo transforma todo! Cierto Y los milagros no se limitaban a sanaciones y resurrecciones Dios hacía milagros concediéndoles a muchos el deseo y la gracia de amar a otras personas A nuestros enemigos, como dices Daba esperanza a quienes la habían perdido Era la obra de Dios en nuestra vida Era la forma en que Dios nos decía que estaba allí presente Todo era nuevo para ustedes, los cristianos Todo tal como debía ser ¿No lo entiendes? No se trataba nada más de una religión nueva De un nuevo reglamento o un nuevo código moral Tenía que ver con Jesús Vivo Vivo en el corazón de cada creyente De todo aquel que se acercaba a él Derribaba barreras Pobres, ricos, patrones, esclavos La gente empezaba a vivir en función de los demás A preocuparse por el prójimo Una revolución En cierto sentido Pero no una revolución violenta Una mucho más poderosa que eso, ¿no? Han trastornado al mundo entero Eso es lo que decían de nosotros Y no les faltaba razón Era imposible de detener Pablo seguía en movimiento Estableciendo a los creyentes donde sea que fuera No paraba Era como si supiera que iba contra el reloj No me he guardado nada Se los he dado todo Me he esmerado por adiestrarlos En público y en sus casas Les he dado testimonio de Jesús Prácticamente a todos Y ahora sigo hacia Jerusalén Sin saber qué me sucederá ahí Lo que sí sé Es que Dios promete que vendrán Grandes privaciones, grandes dificultades Sin embargo, quiero que sepan una cosa Que las dificultades, la soledad, la persecución Nada de eso me importa Con toda mi alma Lo que más quiero es terminar la carrera que tengo por delante No quejándome ni con lágrimas Sino con gozo Manteniendo presente a Jesús por encima de todo Después de esta noche No volverán a verme ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque Lo apresarán Ágamo ¿De qué hablas? Dios me ha hablado, Pablo Escucha lo que te dice el Espíritu Santo El Espíritu Santo De la misma manera Los judíos de Jerusalén Apresarán al hombre que sea dueño de esto Y lo entregarán a las autoridades ¡Pablo! ¡No debes ir! ¡No puedes! Bien Bien ¿Qué? ¿Quieren escuchar lo que pasó o no? No Ya sé lo que dice el informe Acaba de llegar Ya sé lo que dice Me lo imagino Más conversos al cristianismo Más ciudades Más países Más bla 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 Ya lo escuché Ya lo sé Llevamos veinticinco años en esto Veinticinco Desde la muerte de ese Jesús de Nazaret ¿Y? Han sido veinticinco años de frustración Quiero que acaben Quiero detenerlo Quiero a... Pablo Ni menciones ese nombre Tan solo... Está viniendo ¿Aquí? Escuchamos de buenas fuentes Que se dirige a Jerusalén Para una de las festividades cristianas La ciudad estará repleta de gente Causará alboroto Como es su costumbre Y... El gobernador jamás lo aprobaría Justamente Lo cual significa ¿Qué significa? Que podríamos arrestarlo Por perturbar la paz ¿Y qué estamos esperando? Nuestro viejo amigo viene de visita Démosle lo que quiere Una recepción Que nunca olvidará ¡Los vemos! ¡Los ganadores! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Los vemos! ¡Mátenlo! ¡Los vemos! ¡Los vemos! Llegó el momento ¡Ahora! Este es el hombre Del que oyeron hablar Saulo de Tarso El blasfemo Que enseña a todo el mundo A oponerse a nuestra religión ¡Los vemos! 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 ¡Déjenme hablar! Es más Dejenme hablar Ha traído a sus compañeros Los extranjeros No tienen permiso Para ingresar a nuestro templo Los trajo para profanar Este lugar santo Apedréenlos ¡Apedrénlos! ¡Quítense de él! ¡Fuera! ¡Dije que se muevan! ¿Qué significa esto? Este hombre... Este hombre ha perturbado la pacífica adoración. Se me juzga sin que antes se me escuche. La pacífica adoración en nuestro templo es un abrotador. ¡No he hecho nada de eso! ¡Y un blasfemo! ¡Llávenselo! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Ven conmigo! ¡Apárquense! ¡Sóquenlo! ¡Ven acá! ¡No puedes! ¿No? ¿Y por qué? Porque eres un ejemplo perfecto de ciudadano judío. ¡No! ¡Porque soy romano! ¡Ciudadano de Roma! ¿Romano? Libre de nacimiento. Efectivamente, Pablo había nacido ciudadano romano y como tal... El mismísimo tribuno estaría violando la ley si a Pablo no se le daba un juicio justo. Y entonces, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué en ese momento? Jesús se le había vuelto a aparecer. El Señor le aseguró que, como había dado testimonio del Evangelio en todos los demás lugares, haría lo mismo ante los más poderosos. Roma. Roma. Pero ni la ley romana lograría detener a los enemigos de Pablo. ¿Un juramento? Somos cuarenta. No probaremos alimento ni bebida hasta que... Hasta que nos hallamos desecho de Pablo. ¿Desecho? Hasta matarlo. Díganle al tribuno que nos lo traiga mañana mismo y que... Díganle que quieren hablar con él. Y luego, cuando esté en camino, esto es lo que haremos. ¿Qué quieres? Tengo que ver al tribuno. Alguien está tramando matar al prisionero. ¡A Pablo! ¡Pasa! Aquí vienen. Aquí vienen. Aquí vienen. ¡A Pablo! Aquí vienen. ¡A Pablo! Aquí vienen. Aquí vienen. Aquí vienen. Entonces... ¿No les vendría mal servirse algo de comer? ¿Qué? Desapareció. ¿Desapareció? ¿Pablo? ¿A dónde? ¡Lo encontraremos! Les ganaría en números. ¿En números? Pero si te dije que somos 40. ¡40 los que hicimos el juramento, me oyes! ¡40! Claudio Licias. Al excelentísimo gobernador Félix. Te envío a este hombre a quienes sus propios compañeros detestan. Un hombre al cual los judíos conspiraban para matar, de no haber sido porque yo, me tomé la libertad de enviártelo. Tanto para su protección como ciudadano romano, como para que tenga oportunidad de que se lo juzgue justamente. Durante dos años le asignaron una escolta a Pablo. Mientras que los fariseos continuaron presentando acusaciones incesantemente en su contra, hasta que su caso fue llevado ante el nuevo gobernador y el rey Agripa, que estaba allí de visita. Y desde ese momento en adelante, sigo haciendo todo lo posible por dar a conocer a otros el mensaje de Jesús. Que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y que ahora, ahora nos ofrece a todos, tanto judíos como gentiles, su perdón y la recompensa de una vida en el cielo para aquellos que en Él creen. Y es por eso que se me amenaza de muerte, cuando la realidad es que no he hecho otra cosa que repetir lo que nuestros profetas y Moisés dijeron antes que yo. Vaya que eres buen orador. Casi me convences también a mí. Oh, cómo quisiera que usted, al igual que todos los aquí presentes, pudieran experimentar lo que experimenté yo. Bueno, a excepción de esto, por supuesto. Me imagino. ¿Qué hace aquí este hombre? ¿Y las cadenas? ¿Las amenazas de muerte? Estoy de acuerdo. Es un hombre de convicciones. Sin duda un hombre sincero. Por supuesto que no merece la pena de muerte. Pudo haber sido liberado de no ser porque apeló a Roma. Pero ha apelado al César. Y al César irá. ¡Bajen los botes salvavidas! ¡Ya! ¿Qué hace? ¿Quiere sobrevivir o no? ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Morimos! No moriremos. Dios me dijo. ¡Que hasta el último hombre a bordo sobrevivirá! ¡Pero que nadie debe abandonar este barco! ¡Haz lo que dice! ¿Te has vuelto loco? ¡Bajen los botes salvavidas! ¡Te oíste! ¡Haz lo que dice! ¡Nos has matado a todos! ¡Nos has condenado! ¡No! 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 ¡Come. ¡Esto ayudará! Mi pierna Toma algo No falta ninguno Están todos Incluidos los prisioneros Muy bien Una serpiente ¿Qué pasó? Ha sido mordido por una serpiente Una serpiente Y morirá en un abrir y cerrar de ojos Uno se pregunta ¿Qué crimen habrá cometido Como para escapar a la muerte en alta mar Y terminar muriendo en tierra firme? Déjeme ver su mano Estoy bien Nadie sobrevive a ese veneno Es imposible Debería estar muerto ¿Qué está haciendo? Todos tienen frío Necesitaremos más para encender fogatas Es imposible Debería estar muerto Que Pablo no hubiese muerto Tras ser mordido por la serpiente Hizo que algunos pasaran a considerarlo Una especie de Dios Pablo naturalmente aprovechó la oportunidad Para refutar esa versión Y les habló acerca de Dios Cuando oró por el padre del jefe de la isla Que estaba muy enfermo Y ese se recuperó La noticia corrió como reguero de pólvora Al poco tiempo Le traían a los enfermos Y ellos también se sanaban milagrosamente Permanecieron tres meses en esa isla Pablo enseñaba Dios hacía grandes prodigios entre ellos Y muchas vidas Y muchas vidas fueron transformadas Al terminar el invierno Siguieron el viaje Hasta llegar por fin a su destino Roma Los prisioneros fueron entregados Al capitán de la guardia A excepción de Pablo ¿Qué sucedió con él? Lo pusieron en una casa Con un guardia Suena conocido Encadenado a él Encadenado Era un hombre peligroso Al menos a ti no te encadenaron A nosotros, digo No, tienes razón A mí me mandaron a una isla remota Con lo peligroso que soy Durante dos años Pablo permaneció en Roma Esa es una de las formas De las que Dios le dio salvación Durante dos años Se enseñó a muchas Pero muchas personas Que iban a escuchar Y que aprovechaban El tiempo que le quedaba Hasta que Supongo Que no están aquí Para el cambio de guardia Estoy listo Ha llegado el momento de partir He peleado la buena batalla Y he acabado la carrera He guardado la fe Me espera una corona de justicia Que el Señor me dará En ese día Pero quiero que sepan Que las cosas que me sucedieron Sirvieron para difundir El Evangelio Muchos hermanos Al ver mi confianza Aún en cadenas Sacaron fuerzas Para hablar sin temor Y ahora confío En que Dios Será glorificado Ya sea por medio De mi vida O de mi muerte Pues para mí Vivir es Cristo Y morir Es ganancia Gracias por ver el video Y ahora confío ¡Los hombres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Acabó. Está muerto. Ya no podrá hacer más daño. ¿Qué es? En Roma, ¿qué hizo durante todo ese tiempo? ¿Qué hacía con tanto tiempo entre manos? Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el Evangelio de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Angustia o tribulación? ¿Persecución o hambre? ¿Peligro o espada? No, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos ama. El fiel testimonio de Pablo dio vida a muchos. El fiel testimonio de Pablo dio vida a muchos. Dios fue fiel en vida y fiel en la muerte. Los otros le siguieron, uno por uno. A Andrés lo crucificaron. A Mateo lo martirizaron en Etiopía. A Tomás en la India. A Santiago lo arrojaron de lo alto del templo y los apedrearon. A Judas lo mataron en Persia. Y a Pedro, a Pedro también lo crucificaron. Pero de cabeza. Todos se mantuvieron fieles aún en la hora de su muerte. Dieron la vida por los demás, tal como lo hizo el Señor por nosotros. De los primeros doce, solo permanezco yo. Para darnos testimonio. A nosotros. Sí, a ustedes. Ahora subiré a orar. No se preocupen, no me escaparé. Supongo que la pregunta que hay que hacerse es, ¿vale la pena? Es decir, ¿valdrá la pena darlo todo? Como lo hizo él, para seguir a Jesucristo. Supongo que esa es una decisión que cada persona tendrá que hacer por sí sola. Tito, tú te convertiste a la religión de ese viejo. Y ya sabes lo que te sucederá. ¿De veras crees que valga la pena? No. 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 Liado en esta isla de Patmos por causa de mi testimonio, veo una visión de lo que ha de venir. Vi a los que habían sido muertos por su testimonio. Preguntaban, ¿cuánto más, oh Señor, hasta que juzgues este mundo y vengues nuestra sangre? A cada uno de ellos le fue dada una túnica blanca y se les dijo que esperaran un poco más hasta que murieran todos aquellos hermanos y hermanas suyos que aún morirían. Y vi siete ángeles y siete trompetas. Y al sobrar las trompetas, ardió en llamas un tercio de la tierra. Y un tercio del agua se convirtió en sangre. El sol y la luna se oscurecieron. Y esto era sólo el inicio. Un tiempo de gran tribulación descenderá sobre la tierra como jamás se vio. Luego, vi un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía ojos como de fuego brumieño. Iba vestido en una túnica relojada en sangre. Con los ejércitos del cielo lo seguían. Él es el rey de reyes y señor de señores. De su boca procedía una espada clara para juzgar a las naciones y desatar la guerra. Y por último, vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Y todos los que habían creído y se habían mantenido fieles hasta el fin, reinarán con él por siempre. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Ven, señor Jesús. Ven. Ven. Ven, señor Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.